Acabo de estrenar ahora en El pavo en la piel fina. La piel fina, una comedia muy divertida. Una comedia buenísima, escrita por Iago Alonso y Carmen Marfá, que también son los directores. Es una comedia que empezó en Barcelona hace dos años. De hecho, creo que estuvo nominada a los premios Max a la autoría Nobel. Y ha estado funcionando muy bien desde el 2022 en Barcelona, en una sala primero chiquitita, luego cada vez más grande. Y ahora han decidido que era el momento de traerse a la Madrid y nada, muy bien, muy bien. Es una comedia que trata sobre tres amigos, una pareja y otro amigo que son muy amigos desde la universidad, que han compartido piso juntos. Entonces aprovechan esa noche para cenar juntos porque ellos han tenido un niño y el otro va un poco a presentarles a la novia. Entonces van a ver al recién nacido y el recién nacido es muy feo. Entonces voy a ver a tu hijo recién nacido y te tengo que decir que es horrible. Y a partir de ahí ya tienes la cena resuelta.